Y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampied. María Auxiliadora Chion, la ministra del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Asociativa y Comunitaria, mejor conocido como MEFCA. Es un nombre tan largo que perdí el hilo. ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah sí! La ministra del MEFCA fue despedida después de revelar que el programa Hambre Cero dejó de ser gratuito. ¿Esto quiere decir que era mentira? ¿El bono productivo vuelve a ser gratuito? ¿No? ¡Oh! En realidad hay varias noticias dentro de esta noticia. Primero, el MEFCA tiene, tenía, ministro. Segundo, el MEFCA tiene, tenía, una mujer ministra. Tercero, la ministra del MEFCA se llamaba María Auxiliadora Chion. Cuarto, María Auxiliadora Chion es la tercera ministra que destituyen en el MEFCA en tres años. Quinto, el bono productivo seguirá cobrándose. Afortunadamente, Sonia Porras, hija del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, asumirá las riendas del MEFCA. Y no crean que es nepotismo, es simplemente sentido común. Laureano Ortega no puede encargarse absolutamente de todo lo que pasa en el país. Es humano. Este viernes, el gobierno celebró el repliegue a Masaya en fecha y ruta diferente al evento histórico. Pero a pesar del usual derroche de recursos públicos, la incipiente crisis económica se hizo evidente de maneras sutiles. Como todas las celebridades tratando de complementar sus ingresos, el comandante se dejaba tomar fotos, cobrando 50 Córdobas por cada selfie. En una carpa cercana, la compañera Rosario ofrecía manicura temática a 50 Córdobas la uña. Y para cerrar la velada, el comandante hizo turno nocturno en un conjunto musical. Que no se diga que no son emprendedores. Según las cifras oficiales, el gobierno de Nicaragua decretó que la pobreza solo afecta al 24% de la población. O sea que ya estamos casi igual que Costa Rica, que sigue teniendo un 20% de pobres. Ante esta noticia, el Ministerio de Gobernación de nuestro país vaticina el regreso en masa de los migrantes nicas a Costa Rica y varios centenares de miles de ticos. Nicaragua y Costa Rica vuelven a enfrentarse en la Corte Internacional de Justicia de la Haya por un diferendo limítrofe. Si esta vez no llegamos a una solución definitiva, vamos a Caso Cerrado con la doctora Ana María Polo. Tratamos de ir a quien tiene la razón, pero no pasamos la audición. El tercer festival del burrito somoteño se celebró con mucho éxito. Tenemos imágenes exclusivas del evento. Creo que la presencia de marca del gobierno se está saliendo de control. En el marco de la cumbre de los G20, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin. El encuentro programado para media hora duró casi dos horas y a puerta cerrada. Y para finalizar, los rumores sobre el retiro del comandante Bayardo Arce fueron disipados finalmente. Yo fui catedrático de periodismo. Yo enseñé periodismo e investigación. En realidad, el asesor económico de la presidencia solo está cambiando de trabajo. Volverá al magisterio. Yo fui catedrático de periodismo. Yo enseñé periodismo e investigación. Y yo hice periodismo en el diario La Prensa cuando se hacía periodismo de verdad. No cuando se manda a un pobre chaval a hacer unas preguntas de interés político. Yo ya estoy claro cuando recibo a medios que su papel es estar cuestionando todo. La gente empresario del concepto, que esto no hay un conjunto de interés. ¿Y de dónde van a ser los empresarios, niña? ¿De qué mundo sos vos? Vosotras ya de la prensa, seguramente. ¿Ven? Pues yo creo que las están haciendo públicas. Lo que pasa es que no tienen por qué estar dando todos los detalles. Olvídate del periodismo en que ustedes van a determinar lo que se publica o no. Ustedes no son los que mandan en el país. El anuncio de que el profesor Arce volverá a dar clases de periodismo ha generado un desborde inusitado entre los estudiantes. Buenas noches. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com Pleca Confidencial Nica para tener acceso a todo el archivo de reportajes y entrevistas de esta semana y esta noche. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc. ¡Gracias!